Cómo hacer suero alcalino Necesitamos dos cucharaditas cafeteras de sal marina o sal gruesa Una cucharadita cafetera de bicarbonato de sodio Una botella de un litro de agua, de preferencia tiene que ser de cristal Un limón o los limones que tú quieras por litro de agua Echamos las dos cucharadas cafeteras de sal gruesa o sal marina Y una cucharada de bicarbonato de sodio Exprimimos el limón en un recipiente de vidrio O si puede directamente en la botella Yo no tengo embudo así que lo haré así Vertimos el limón en la botella de vidrio Y va a empezar a hacer reacciones de bicarbonato de sodio Y posteriormente le echamos agua Y por último agregamos agua Y así terminamos de hacer nuestro suero Lo puedes congelar o inclusive echarle una cucharadita de miel por litro de agua Y así terminamos de hacer reacciones de bicarbonato de sodio